estimados buenas tardes como les va soy maxi hoy quería darles otra vez una explicación como siempre hago con el agua para entender el principio después tocaría toda la parte matemática y toda la parte de ayuda a calcular realmente un dispositivo no hoy nos toca el transistor unos elementos también importantísimos de electrónica pero como les había dicho en un principio es como un componente que ya es más la unión de otros otros componentes de los cuatro principales sería algo así como una unión de dos diodos no funciona exactamente conectando los dios en un modo puente no funcionaría así pero si de ese tipo de función de así lo podemos comprobar y de digamos una idea de cómo funciona internamente no como siempre comenzamos teniendo los mostrando los tamaños y los tipos este es el smd este es intermedio y más chiquitos más grandes y de hecho un circuito integrado en un microchipo en un procesador hay miles y hasta millones de estos recuerden que todo lo que es la tecnología de microprocesadores actuales de chips celulares de móviles de ordenadores de sobremesa lo que fuera todos tienen miles hasta millones de transistores por dentro obviamente mucho más chico que éste no hay un poco más grandes que ya manejan cargas más grandes como pueden manejar uno varios led un relé un motor o cualquier otra cosa como éste transistores clásicos un poco más potentes con un empaque metálico esto ya no se lo vemos no son muy comunes pero se usan después hay un poco hay un intermedio que ahora no tengo de mostrarles y estos son de potencia estos que están aquí son de muy grande trabajan con mucha carga sean mucho amperaje digamos no pero vamos al funcionamiento del mismo con el tema del agua recuerdan los que le explique siempre de la canilla y del agua y demás como acá dibujé la canilla para que lo puedan ver imagínense que en este caso el control de la canilla o sea la canilla en sí la podemos manejar con nuestra mano o sea la cantidad de agua que sale acá la podemos controlar digamos que funciona de esta manera así es como fue un transistor en que nos ayuda en todo en lo que es principalmente la amplificación de corriente o de voltaje dependiendo de cómo lo configuremos lo más simple de entender es recuerdan lo que les explique de la bobina cuando uno tiene una pequeña bobina a través de un imán y una membrana de papel que sería digamos un micrófono básico esto genera una corriente alterna muy pequeñita muy pequeñita sería imposible escucharlo o sea esto si yo acá hablo a través de este parlante o micrófono que en realidad es un micrófono también la señal de la eléctrica que me genera esto es de apenas minivoltios 2 3 5 10 20 minivoltios como muchísimo mil o sea milésimas de voltios o sea nada sería una señal muy pequeña pero el transistor tiene la suficiente fortaleza para amplificar lo mismo acá en vez de 12 voltios acá ponemos que hay un tanca acá que tiene 10.000 litros y está ubicado una altura tremenda o sea controlar ese agua toda la presión de agua está acá en este punto que sería el colector del transistor acá tiene toda la potencia muy grande no y acá no hay nada la potencia acá es mínima todo dependiendo de la cantidad de que yo le diga acá yo le digo acá un pequeño pulso así y acá va a salir un gran pulso en realidad no va conectado esta manera por acá está la tierra saldría de este lugar sería un gran pulso yo le pongo una pequeña señal y acá señal amplificada mucho más grande la misma señal la señal puede ser así o puede ser de esta forma y acá se va a repetir la misma señal pero más grande de acuerdo porque lo que hace es amplificar la corriente esa es la forma del transistor es muy simple es nada más el control de una canilla para que tengan una idea de dónde está la magia ahí en ese punto en ese pequeño punto tenemos la magia electrónica la el por la amplificación por eso uno cuando tiene un botoncito un pequeño botoncito que enciende un gran televisor funciona con transistores uno o varios de ellos este pequeño botón controla un transistor que este transistor controla a una gran pantalla o lo que fuera todo electrónicamente funciona así hay operaciones matemáticas que se pueden hacer con él hay varias cosas que después vamos a ir viendo pero lo básico es eso y recuerden que es muy simple o sea ya al entender cómo funciona la canilla ya tenemos o sea nos estamos dando cuenta que los transistores hacen estas magias este es muy grande este de mucha potencia y normalmente se controla para se usa para audio este modelo pero también tenemos transistores del tipo mosfet tenemos tres bipolares tipo fet hay un montón de variedades y después vamos a ir viendo cada una vamos a probarlos con el multímetro con el tester o el polímetro vamos a ir probando luego vamos a verificando como cómo funciona y todo lo vamos a hacer en la tabla de ensayos lentamente pero ahora que tienen el concepto del transistor es lo fundamental de la electrónica les agradezco mucho por este vídeo que es muy corto y muy simple para que lo entiendan ahora pues ampliamos con un poco más pero ya tienen el concepto de que es un transistor nos vemos en el próximo vídeo que explicar transformadores o sea que es algo parecido al transistor en la cantidad en vez de ser dos diodos los transformadores son dos bobinas ya lo veremos les agradezco mucho por escucharnos digamos y si están de acuerdo con esto si les gusta mucho y si les ayuda déjenme un like así me motiva a seguir haciendo vídeos muy amable y nos vemos gracias